...y que nos parecía importante también que haya un ámbito, un lugar, una casa que nos encuentre, como va a ser esta, creo que a partir de hoy a las 8 de la noche va a abrir las puertas para todos los santafesinos y santafesinas, que va a ser un lugar de encuentro, de diálogo, de reflexión, generar propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, en este caso de la ciudad de Santa Fe, pero también dando respuestas a los nuevos desafíos que plantea la sociedad. Así que a partir de hoy podemos decir oficialmente que Creo ya es un partido provincial y que tiene sus casas tanto en Rosario como en Santa Fe y seguramente en lo largo del año que viene van a haber otras casas, creo, en la provincia. Muy buena, creo, para el año entrante, ya que es elecciones, es un año político, ¿cómo lo ven ustedes de su punto de vista? Bien, un año de muchos desafíos, un año también donde la política, independientemente de estar en elecciones, va a tener que escuchar mucho. La verdad que es una situación de la Argentina complicada y de la gente de la Argentina complicada. Y en nuestro caso también dando una pelea para que el Frente Progresista cumpla su mandato de abrirse, de renovarse, de encontrar ideas y respuestas para los desafíos del futuro. Ese va a ser sin duda nuestro aporte, creo. Creo que Santa Fe es una ciudad que es una buena muestra de cuando los frentes se abren, escuchen y buscan referentes, no solo en el lugar cerrado de un partido, eso cambia y la sociedad acompaña, así que en ese camino vamos a estar. Ariel, ¿cómo imaginás para el año que viene las elecciones que van a estar aquí en la provincia? Y también lo que deja, tanto cambiemos dentro de la ciudad y el socialismo dentro de la provincia. Bueno, nosotros creemos que es un gran desafío, que tenemos que terminar con este enfrentamiento entre los argentinos y los santafesinos de amigo en amigo. Y creo que la alternativa que estamos formando dentro del Frente Progresista, siguiendo nuestras convicciones, creo que es el camino. Y el camino, como decía Pablo, es escuchar y sobre todo que la gente participe con la acción. Nosotros creemos que somos un partido que más allá de decir las cosas, queremos demostrar con acciones lo que realmente representa el partido. Así que, bueno, muy contento con esta inauguración de la casa y contento con la visita de Pablo a Casa Santa Fe. Gracias. Gracias.